Haciendo ahora la clase de circo y ahora lo que he estado haciendo, el caso este de los aros. Tener que girar la muñeca con los dedos así y de poco a poco es con la práctica. A mí me gusta jugar con los elementos, los amigos, hacer la clase, de todo un poco. Estamos usando la pelota gigante que se usa, te paras y te moves así y luego saltas y te bajas. Yo ahora estoy haciendo el diablo. Hago hace como dos años ya, no puedo elegir, me gusta todo. Aprendí a usar los malabares, aprendí todo. Es lindo compartir y saber estas cosas. Hoy es mi primer día, hicimos un circuito y estuvo buena. Juanjo en la escuela. Estoy jugando con el plato chino, que se juega así. Y me encanta circo porque podés aprender un montón de cosas, como por ejemplo esta. Te puedo mantener el equilibrio con el plato. Me encanta, es re divertido. Me gusta mucho hacer el rolo. Me sale para un lado y para el otro y mantenerme en un equilibrio recto. Que me gusta compartir con amigos y conocer a nuevas personas. Puedo practicar cosas con algo que soy bueno, el plato chino. Ahora sé algunos trucos. Pues vine a la clase y cuando vi el plato chino dije, esto es para mí. Así que lo agarré, empecé a usarlo y resulta que era muy bueno. Ahora, gracias a la clase en circo pasen. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!